¿Qué es el compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader con la mujer? Es por esto que las iniciativas que se están implementando desde este ministerio buscan contribuir a la eliminación de las brechas de género en el comercio para propiciar igualdad de condiciones y oportunidades para todos y todas. Un ejemplo de ello son las iniciativas MIPIME Mujer y Empresarial Femenina a través de las cuales desde el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIME buscamos potencializar el desarrollo, la formalización y la participación de la mujer en los procesos productivos nacionales. Durante el primer semestre de este año 2021, las exportaciones dominicanas lograron un aumento de un 28% más que en el 2020 y un 17% más que las cifras prepandemia. Según las informaciones del Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES, esto es sumamente significativo. El gobierno que encabeza nuestro presidente Luis Abinader está totalmente comprometido con apoyarlos, con formular todos los programas que sean necesarios para contribuir en que su participación y su empoderamiento económico pues sea siempre más allá de lo que ustedes piensan. ¡Gracias!